Hoy nos acaba de llegar el Metal Corpse y os vamos a enseñar qué tiene dentro. ¡Dale, caña, piru! Gracias, Pacheco. Y hola, Álvaro. Hola. Aquí estamos con Metal Corpse, que salió por Verkami hace un tiempo. Les echamos una manilla con la campaña y ya nos ha llegado la copia física del juego. Aquí este juego de Raúl y Juan de Atomo Games, que tienen algunos juegos como mascotas, que también lo hemos tenido por aquí por el canal, y algunas cosillas más, como el castillo del terror y, qué terror, abrir algunas cajas, sí. Bueno, la caja viene cerrada como si no quisiera salir, los Metal Corpse, y aquí pues lo que nos encontramos nada más abrirlo, pues las reglas, que sí que tienen bastante páginas, o sea que deben estar bastante bien explicadas. No era un juego difícil, pero sí que tenía dos modos de juego, un modo más sencillo y más así, y un juego un poquito más complicado. Ah, mira, pues lo que tiene es que tiene los dos idiomas, el español y el inglés, ¿vale? Y es un sistema más sencillo y un sistema más complejo, pero sin embargo poquitas hojas de reglas. Vale, lo siguiente que nos encontramos, nada más abrirlo, son las diferentes facciones, que en este caso eran cinco, con las que se podía jugar, ¿vale? Aquí las tenemos por el otro lado, no tiene nada, simplemente son los cartones. Hay diferentes facciones y, por último, pues aquí abrimos esto, con los dados y las fichitas que usas para marcar tu energía y de cada uno de cada jugador. Este es el rojo, este es el amarillo, verde, azul... De facciones podemos ver que tenemos a los rusos, americanos, japoneses, europeos y piratas. Efectivamente, eso es. Aquí lo esperemos, ¿vale? Pues así sería. Y por último, la gracia de este juego, lo que tiene este juego, que son las cartas. Y ya no hay nada más, una cuna blanca y ya está. Con las cartas, que las voy a abrir ahora, pues aquí tenemos estos... Aquí, estos elementos que se colocarían en nuestro mech, que es lo que simboliza un poco nuestra hoja. Y pues con los que vamos, pues, arreando a los enemigos. Aquí tenéis la trasera de Metal Kors, simulando como esa especie de metal. Y adelante los dibujos, que algunos están muy chulos, son estos dibujos así, como entre cómics y demás. Y algunos no tanto, ¿vale? Pero sí que hay dibujos muy chulillos, hay dibujos muy divertidos, algunas armas muy chulas. Y aquí, pues, lo que te dan y demás, ¿vale? Aquí lo podemos ver, este arte tan chulo, mira, este sí que mola. Este arte tan chulo, estilo cómic, ¿vale? A mí me recuerda a las series animadas de los 60-80, un poco Capitán Harlock. ¿No te da la sensación? A mí, la verdad que no. Pero bueno, decirnos si a vosotros os da un poquito ese rollo, ¿veis? Aquí también un estilo de mech medio destrozado. Pero sí que es verdad que me da reminiscencias a algo, pero no te lo acabo de encajar. Y aquí igual, estas piezas y demás, y esto es lo que se compone el juego. Las distintas fichas y los distintos dibujos. Y aquí, pues, unas para hacerte tus propias cartas y con las esas de la corporación para hacer también tus propias cositas. Y esto, pues, supongo que será de jugador inicial o algo así. Pues esto es lo que tiene Metal Corps, que eso ya vimos aquí en la partida, la podéis buscar en el canal. Y que ya, pues, espero que le tenga mucho éxito y el juego le funcione muy bien. Nada más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!